Usa un plaguicida botnico en polvo mezclado con cidobrico. El mejor momento para eliminar pulgas es cuando estén en su etapa MS vulnerable, en la etapa de huevo y larva durante su desarrollo. Una pulga adulta vivirá aproximadamente una semana sin sangre de su húsped, mientras que una larva puede vivir muchos meses, por lo que es importante atacar primero las larvas. La mezcla ayudará a impedir que las pulgas se reproduzcan. Los plaguicidas botnicos en polvo son los insecticidas naturales MS viejos. Los boratos son minerales que se usan ampliamente como preservantes de madera, detergentes e insecticidas, y actan como un veneno en el estmago de las pulgas. Baring igual document punto g la mezcla del plaguicida botnico en polvo y el borato es muy segura. De todas maneras debes tener cuidado de no inhalarla. Ponte una mascarilla cuando apliques la mezcla en casa. Baring igual document punto g aplica el plaguicida en polvo en la alfombra, los muebles, la cama, la cama del perro o gato. Es mejor hacerlo cuando salgas de casa por mucho tiempo, digamos 24 horas. Deja que la mezcla se asiente por hunda cuando regreses, aspira la alfombra, los muebles y lava las esvanas por ambos lados. Llena tazones de agua con detergente para platos. El agua y el detergente ser como una piscina chica para las pulgas. Cuando salten al agua, morirn. Echa la mezcla de agua y detergente en un taz no tan profundo. Colcalo en el piso para que las pulgas caigan accidentalmente dentro de él. Un frisbee, disco volador, viejo funciona muy bien. Coloca la mezcla a la par de la fuente de una luz colgante, de preferencia una luz de noche. Las pulgas se ven atradas por la luz, y al acercarse muchas de ellas caern dentro de la mezcla y morirn barring igual document.g. Aplica una solucin de limna a las zonas afectadas. Corta un limna en rodajas finas y chalas en medio de litro de agua. Ponlo a hervir. Luego, jalo macerarse toda la noche para que llegue a su msima potencia. Vierte la solucin en una botella atomizadora y atomiza las zonas afectadas. Pon virutas de cedro en las zonas afectadas. Las virutas de cedro se venden en las tiendas para mascotas o en el rea de mejoras para el hogar. Las pulgas detestan el olor al cedro y arn lo que sea para evitarlo. Asegrate de que tu mascota no sea alérgica al cedro. Muchos perros pueden ser alérgicos. Alejar a las pulgas es algo positivo, pero hacer sufrir a tu perro en el proceso claramente no lo es. Baring igual document punto G. Pon las virutas de cedro en las esquinas de las habitaciones, en la cama o casa del perro y debajo de los muebles. Mantén las virutas de cedro en las ranuras de las puertas y ventanas para las pulgas no entren. Baring igual document punto G. Pon las virutas de cedro en un pedazo de algodón debajo de tu almohada, y si es posible, en tu ropa de cama. Esto asegurar que tu cama se mantenga libre de pulgas. Adems, arque tu cama huela rica y fresca. Baring igual document punto G. Esparce sal por toda la superficie de tu alfombra. La sal es un desecante, lo que significa que absorbe la humedad de las cosas y la seca. Cuando un cristal de sal se pega a una pulga, causa una irritación y un raspado tales que hace que la pulga se desangre a muerte mientras camina. Usa granos de sal muy finos para este mtodo. Entre MS fina mejor. Los granos deben ser muy pequeos para que se peguen a la pulga. Después de 7 a 10 das, aspira la sal por toda el rea, asegúrndote de recoger todos los granos de sal y las carcasas de las pulgas sobre la alfombra. Repite el proceso un grado dos veces MS Baring igual document punto G. Cuando termines de aspirar, desecha la bolsa de la aspiradora y cmbiala por una nueva. Aspira, aspira y no dejes de aspirar. Aspira sobre las reas afectadas, incluyendo las reas de alto tránsito por donde pasan usualmente las mascotas. La mayora de las pulgas no puede sobrevivir a un buen tornado de aspiradora. Las personas a menudo usan la funcin de mayor potencia, pero la succin de una aspiradora promedio va a estar de sobra. Pon naftalina en hojuelas sobre la alfombra, o dentro de la bolsa de la aspiradora, y asprala. Esto te ayudará a matar cualquier pulga que aspires, Baring igual document punto G. Siempre desecha la bolsa de la aspiradora después de aspirar. Te ayudará a descartar una nueva infestación. Compra trampas para pulgas. Las trampas funcionan de manera muy similar al mtodo de las luces y el detergente, mencionado anteriormente. Las pulgas se ven atradas por el calor y el brillo de la luz, cayendo en la trampa. Atomiza el suelo y la ropa de cama con un insecticida regulador de crecimiento, o IGR por su sigla en inglés. Estos insecticidas especiales impiden que las pulgas se desarrollen, lo cual rompe su ciclo de reproducción, cosa que es una bendición si se est tratando de controlar una gran infestación. El mtodo MS económico es comprar uno concentrado y mezclarlo según las instrucciones que vienen con el producto. Normalmente, tendr que aplicarse dos veces como nimo, con unas tres semanas y media de diferencia. Durante la temporada de pulgas, resulta beneficioso atomizar mensualmente las reas de la casa MS frecuentadas por las mascotas. Los insecticidas regulares de crecimiento no son venenosos para los mamferos, por eso es una buena opción para una casa con nios o animales pequeos, tales como msteres, reptiles o peces. Va a tu mascota de forma regular. El vaho ayudará a matar las pulgas que viven en ella. Podrá haber larvas o pulgas en algún otro usped esperando mudarse a tu mascota, haz que asegrate de usar este mtodo con otras medidas preventivas, tales como aspirar, usar mezclas de borato y virutas de cedro. Prepara a tu perro para el vaho aplícndole un jabn antipulgas cerca de las orejas, los ojos, la nariz, la boca y el ano. Cuando las pulgas sienten el agua inmediatamente buscan lugares seguros en el perro para esconderse, por ejemplo, el ano. Hazlo antes de mojar a tu perro. Baring igual document.g Después de aplicarle el jabn a tu perro en las reas vulnerables, mjalo y llenalo de espuma. Mjala reposar durante 10 minutos, masajeando en el jabn al msimo. Cuando se haya secado, pínalo para quitar las pulgas muertas. Baring igual document.g Si tu perro no reacciona bien al jabn antipulgas, prueba comprar un jabn que tenga eucalipto, aceite de herbol de té o madera de cedro en L. A las pulgas no les gusta el aceite de estos herboles, haz que aprochalo. Usa un producto antipulgas para tu gato o perro. Los productos antipulgas de las marcas Advantaje o Frontline son productos que se aplican mensualmente. Por lo general, estos tratamientos se aplican en la piel de la mascota, entre los hombros. El tratamiento actuar por todo el cuerpo de tu gato o perro. Baring igual document.g Verrotando los tratamientos cutneos y siempre emplalos en conjunto con los insecticidas reguladores de crecimiento. Esto impedir que las pulgas se adapten a los tratamientos. Cabe la posibilidad de que el uso de algunos tratamientos antipulgas estendar sean inefectivos debido a la adaptación de la población local de pulgas a algún tratamiento en particular, incluidos los cúmicos en los collares antipulgas. En este caso, rota entre los DEMS tratamientos y usa un insecticida regular de crecimiento. El uso de dicho insecticida regulador impedir la propagación de las generaciones subsiguientes y evitar, en gran medida, la adaptación de los insectos a los tratamientos. Administra Capstar al principio para eliminar rápidamente una infestación de pulgas en tu mascota. Capstar viene en comprimidos orales y toma varias horas para dar efecto. Por alguna razón, Capstar hace que las pulgas mueran en agonavar al animal para quitarle las pulgas moribundas puede ayudar a aliviar la picazna asociada. Algunos gatos pueden ponerse hiperactivos, vocalizar MS o jadear. Si sucede, procura acortar la dosis recomendada, aunque tendrás que discontinuar el uso de este producto en gatos sensibles. Agrega disuasivos a la comida de tu mascota. Debido a que las pulgas se alimentan de la sangre de los animales, puedes eliminarlas manipulando lo que come tu mascota. Hay tabletas orales que puedes darle a tu mascota. Estas tabletas atacan el sistema nervioso de la pulga por medio del torrente sanguneo en el tejido de tu perro o gato. Si bien matan a todas pulgas que se alimentan de tu mascota, no prevenden su aparición. Agrega vinagre a su agua. No lo hagas con los gatos, ya que su pH es mucho MS sensible que el de los perros. Agrega una cucharada de vinagre de manzana en el tazn de agua del perro, o va al animal con agua y vinagre.